Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub Desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike Te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños O gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo Suerte para todos La perindola, esto suena a rabo La píldora La perindola, tío una perindola no es un pito A que llegó el primero ¿Qué me dais? Voy primero ya literal Voy a dejarme rodar a ver Yo también, yo también, que me meta la hostia Buah, que me penetre esa barra de ahí, eh Vale, vale, la hostia Me ha lanzado mal Qué bien, qué bien Hay gente adelante ya, eh Me ha lanzado mal, eh También os lo digo Me ha lanzado un poquito mal Me vuelca, me vuelca, me vuelca ¿Cómo hace la animación, tío? Buah ¿Cómo escalan? ¿Cómo escalan, tío? ¡Ojo! Voy primero Voy primero, eh El primer hito, el primer hito Aquí estoy Le he dado el cuadrado y no funcionó Vale, me ha pegado esto, pero voy bien Voy bien Voy por el medio Vamos, Guargo Vamos, Guargo Buah, vaya pedrada ¡Adiós! Me sale bien Me ha salido muy bien Saltamos bien Saltamos mejor Y me la juego ¡Ven aquí! ¡Quítate! ¿Podéis quitar, imbéciles? ¡Vamos! ¡Y quita! ¡Hala! Pero que haces el trato ya Del tirón Que te dan puntos, tío Bueno, buen equipo Los tres Vamos al lío En este ¿Vas a salir por la del medio? Me dará Vale, me salvo Me he salvado Pero por lo menos ¡Vaya, hostia me ha dado! ¡Voy muy bien, eh! ¡Voy muy bien! ¡Voy el primero! ¡Ya la he liado! Espíritu, hay uno Que ha hecho la animación De saltar la vallantera ¡Guau! ¡Es que no lo entiendo! Vamos, vamos, vamos No lo entiendo, tío Pero ¿cómo se agarran? ¿Cómo se agarran a la puta vida, tío? Se ha agarrado arriba, tío ¡Voy al cuarto! ¡Ay, que no paso! ¡Voy al cuarto! ¡El salto es bueno! Segundo, segundo, segundo Ahí estamos ¿Llegáis todos? Oye, ¿cómo la gente escala, tío? No lo sé Pero lo he visto ya muchas veces No será con el de agarrar Saltando y agarrar Oye, ¿por qué me gusta tanto Este puto juego de mierda, tío? Chavales aros Uno que se quede Dando vueltas en un lado Otro dando vueltas en el otro Y yo corriendo por ahí Pues yo la que vea Voy a hacer ya, ¿eh? Mira Wow, en todo el mundo Ha nacido una de aquí Uy, me viene muy bien Para pillarla, ¿eh? No sale ni una Perfecto Esta es mía Wow, qué salto había pegado Tío Tengo otra para nosotros ¡Eh! ¡De oro! ¡La ha pillado el amarillo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No vamos mal ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué cabezazón, eh! 42-32 Esta es mía Perfecto Eso es imposible Les viene bien, tío A otro equipo Me estoy mareando De alta vueltas Madre mía, la de loro Madre mía, la de loro Dejad de jugar, dejad de jugar Cuidado la de loro, ¿eh? Como la pierna los amarillos Qué va, qué va, qué va ¡Guau! Qué feo es este juego, tío Los amarillos siempre van mal Sí, los amarillos son los peores, eh Bueno, penúltima, chavales Va a ser por equipo, seguramente De empujar la bola, por favor Una alabasca va... Oh, no Coge la cola, hola Joder No hay que jugar hasta que queden 15 segundos Este mapa Es individual Entonces, ¿está en la final o qué? No, la... La semifinal ¡Ay! Me acaban de quitar la cola ya Ay, qué pringao Se ha caído ¿Vale? Me he quitado una colita y... Me la quitan otra vez ¡Ay, que me viene! Pero esto no somos amigos, ¿no? Si tenéis cola, yo no voy a joder Pero es que en Ney seguro que si me ven, tío Me la pillan, tío Me cogen a mí Que viene Nada, lo mejor es quedarse en lo morao, eso Y cuando vengan te bajas Tengo, tengo cola, ¿eh? Yo también, ¿eh? 15 segundos Tenemos aquí los tres cola ¡Ney! ¡Que me la quitan! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué susto! ¡Azizag! ¡Pavos! ¡Pah! ¡Fuah! ¿Cómo? Te la han quitao ¿Cómo? ¡Pavos! ¿Cómo? ¿Que me la han quitao? ¡Ojo! ¡Espide! ¡Nos vamos a la final! ¡Ojo a la final, eh! ¡Táterran! ¡Queda otra todavía! Está en la final, tú El primero que llegue ¡Guau! Y aquí me la voy a jugar a la muerte ¡Esquíde! Pues siete o seis Se tragará Yo creo que llegue, gana ¡O seis! ¡Guau! ¡Guau! ¡Jógate la Poker, tío! ¡Hombre, ¿y dónde? Mira, mira que gozina Además, con salta Yo, la verdad, que no ¡Tú! ¡Vale, van por el medio! Yo voy a ir muy... Muy seguro, ¿eh? ¿Ha visto como ya no me caigo, Poker? Venga, ya había caído ¿Hola? ¿Y ese? ¿Hola? ¡No sé, pero se la está marcando! ¿Va volando, hola? ¡Hola! ¡No me lo creo! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡No! ¿Es la meta? No, puede ser, no puede ser Está ahí en la meta Está ahí en la meta, tío ¡Me voy a la final! Escuchadme Por lógica, tengo que ganar ya una puta final, tío ¿Cuántas llevo? Yo creo que he llegado a la final como 15 veces He ganado cero Y ni una, ya me jodería Por favor, tenete run Lo gana fácil Hostia Otra cola de la polla, tío Sopa de tropezones ¡Guau! No, no llevo la cola, pero lo tengo al lado ¡Lo tengo al lado! ¡Ven aquí! ¡Ranta! Tú, ese es un predeterminado, ¿eh? Lo estoy recortando, ¿eh? Es un predeterminado Acabo de matar Ya está, ya me está haciendo tapa en este No me lo creo ¡Guau! Oh, gana ese ¡Ojo, qué buena esa, eh! ¡Oye, el predeterminado! ¡Vamos! ¡Ah, me venía otro de cara! Estaba viendo muchos robos ¡Se la lleva Alberto! ¡Se la lleva Alberto! ¡Oh, qué buena! ¡Ah, comerme los huevos! Hay una feca en mitad de este Vienen muchos Vete recto, vete recto Vale Ir indicándome ¡Qué rápido! ¡Tenés que haberseguido recto, mi niño! ¡Ojo, este momento! ¿Sigues? ¡Ah! ¡Ah! ¡No veo nada! ¡Quítate! ¡Zorro! ¡Igene Payet! No, no, la guerra es ahora La guerra es ahora La guerra es ahora, mire, mire ¡Oh! ¡Tuya! ¡Vamos! ¡Aberto! ¡Corre! 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 ¡No viene la 10! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Por fin! ¡Cien millones de partidas! ¡Victoria! ¡Magistral! ¡Coronita! ¡Ya era hora, eh! ¡Por fin! ¡Chavales! ¡Primera victoria! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! Solo los mejores 39 ¡Adiós, Speedy! Yo no me la juego ¡Venga! ¡Adiós! Yo llego ¡Wow! ¡No entramos! ¡No entramos! ¡Ahora! ¡Está segura! ¡Se ha abierto! ¡Se ha abierto al lado al lado! ¡Wow! ¡Coja a este pringao! ¿Qué haces, Poker? ¿Te la juegas? ¡Hostia, los tres! ¡A ver si no nos comemos! ¡Yo voy por la derecha! ¡Me la juego! ¡No! ¡Derecha, derecha! ¡Os espero hoy! ¡Para adentro! ¡Buena! ¡Hombre, también te digo que está salvarnos los tres! Luego, una de equipos ganarla, ganamos uno de los tres la final. ¡Confiad! Eso es verdad, ¿eh? Es necesario hacer los saltos. ¡Ah, por el tucán este! ¡Mire, mire, mire! ¡El empujo! ¡Ojo! ¡Wow! ¡Eh, seis de dieciséis, eh! ¡Si se quedan en el filito, hacia delante! ¡Tengo un naranja! ¿De verdad? ¡Wow! ¡Que le he matado! ¡Se ha matado por! ¡Sí, sí! ¡Me ha tirado, eh! ¡Ven aquí, viene aquí el azul! ¡Ven aquí el azul! ¡El tucán este, qué! ¡El que sí que... Yo voy intentando tirar a la peña, tío! ¡Nah, quedan tres! ¡Yo no me la juego, eh! ¡Ni de coña! ¡No, no! ¡Ya está, ya está! ¡Lo tenemos hecho! ¡Tengo un pringao aquí, Ney! ¡Oye! ¡Uy! ¡Muerao, muerao! ¡Ahora esto va muy rápido, eh! ¡Catorce! ¡Vamos rápido, eh! ¡Catorce! Oye, puede palmar ya, tío. ¡Mueren aquí muchos, eh! ¡Ay, que me agarra! ¡Qué cabrón! ¡Casi me tira, tío! ¡Oh! ¡Casi lo tiro! ¡Wow! Oye, ¿qué pasó? Oye. Me agarra el hijo de puta, tío. ¡Esto va! ¡Me caigo! ¡No, ¿por qué? ¡Wow! ¡Más rápido, eh! ¡Va más rápido de lo que puedes correr, eh! Cuidado con los mueraos, que va más rápido. Todos van rápido, eh. Uno más, uno más, por Dios. ¿Te agarrando a uno? No quiero ser yo el que palme, eh. El azul va muy tranquilito. ¡Vamos! ¡Buena! ¡Oye! ¡Qué largo! Aquí hay muchos flikis, eh. ¡Qué largo ha sido! Una de fútbol. 11 contra 11 somos muchos. Van a poner la del palo. La del palo. Acordaros. La del palo, tío. La del palo. Sí, sí. La he olido, eh. Venga. Vamos a ir a la verde. Yo me pongo a correr. Ahí. Me pongo a empujarlo, así no te pueden tirar. Espérate, chavales. Voy un poco al gym. No me cojas, Ney, por favor. Si vas corriendo por lo moral, te lo prometo que, o sea, yo el otro día solo salte cuatro o cinco veces. Mira lo rápido que vaya. Joder, qué rápido va. Bueno, te voy a tirar. Ahora ya empieza a correr lo mismo. Déjame el interior. Quita, gordo. He echado, he echado, he echado. Es muy malo. Claro, muchísimo ahora. Y ahora, de repente, cuando ya os vaya a pillar por la espalda, giráis y saltáis. Es súper easy. Cinco de nueve. Fácil. Siete, ocho, queda uno. Queda uno. Cuidado. Es pesado un poco. La cosa es que te empuja alguien. ¡Vamos! Vamos a final dos tres, ¿eh? Final dos tres, ¿eh? Yo creo que hay otra, ¿eh? La de la corona va a ser. ¿Otra más? No puede ser, Spidey. Llevamos cuatro ya. Oye, pues igual hay una de equipos, ¿eh? Puede que sea la lógica. ¡Oh! Vale, vale. Me gusta. ¡Ah! Son tres, ¿eh? O llegamos solo tres. ¡Hostia! ¡Son uno más! Voy a por su pelota, ¿eh? Que son uno más. Pero nosotros somos dos, ¿lo sabéis, no? Nada, pero aquí ser uno más no importa, ¿eh? ¿Qué hace mi muñeco? Creo que casi se cae para atrás. La otra pelota viene por el otro lado, ¿eh? Hay que defragarla. Voy yo, voy yo, voy yo. La sacamos. Cuidado. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué abuelo! ¡Qué abuelo! ¡Qué abuelo! ¡Pero qué hace el portado! ¡Wow! ¡Qué gilipollas! Ahí voy, ¿eh? Metemos, metemos, ¿eh? ¿Algún pase? Vamos. ¿Bueno? Eso es buen tiro, ¿eh? El tucán. ¡Ay! ¿Vamos? Esta no me ha encadarado. Vamos. ¡Oh! ¡Qué! ¡Tremendo gol! Chavales, chavales, defender, defender. ¿Son ahí uno? No me lo creo. Oye, de verdad, tío. Muy grandfathers. Nah, no me tengo. ¡Qué malos son los otros, tío! Aún queda un minuto y veinte. Me gusta, me gusta. ¡Lo tengo! ¡Te lo he cogido! ¡Dime que sí! La metemos, la metemos. ¡Doble! ¡Doble! ¡Vámonos ahí! ¡Hala! ¡Qué larguero! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Va para adentro, va para adentro, va para adentro! ¡Va! Y otra, 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 otra. Cuidado esa. ¡Defendemos equipo! ¡Defendemos equipo! Estamos bien, estamos buchi. Defiendo la derecha. Yo cojo a este señor. ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Me ha topado la pelota, eh! ¿Vale? Está muy cerca, eh. Eh, bueno, es que he pegado un cabeza. Cuidado, cuidado. Tenemos una cerca, eh. Cuidado, 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 eh. Y la otra está viniendo, la otra está viniendo. Cuidado, cuidado. Una piedra aquí. Cuidado. Defendemos. 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 Tapón, tapón. ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Sáquela! ¡Hemos metido otro! Ya está, GG, GG. A la final. Seis, somos tres. ¿Cómo no ganemos uno? Como sea TNT y nos humille un perro. La cola es una victoria, eh. Vuestra victoria es mi victoria. La cola. Ahora sí que es un 50%. Vuestra victoria es mi victoria. Yo agarro a los enemigos. A mí me da igual quién seáis, eh. Eh, chavales. Pero intentar por lo menos que uno de nosotros gane. Ya, yo quiero ganar. ¿Quién tiene la colita? Tengo a póker al lado. Vale, lo veo. Lo veo hasta en el medio. Ojo, lo pillo, eh. Pilla el pollo, eh. Lo pillo, lo pillo, lo pillo. Agarradlos. No me lo creo. Guau, me he caído. Te lo han quitado. Te lo han quitado un pringo. Ahora va igual que póker. Va igual que póker. ¿Cómo sube, chaval? El pollo. Ahora, el pollo, eh. ¿Qué falso? Vale. ¿Y por qué yo me caigo y él no? ¿Se la quito? Guau, qué salto. ¡Oiga! Pensaba que la llevaba yo. El pollo, eh. No me jodas que me nos llame. El pollo no, eh, por favor, tío. El pollo es bueno, eh. El pollo maneja. Vale, lo pillas por ahí, lo pillas por ahí. Guau, qué listo es. ¡Ay, va! No me lo creo. Se ha caído. ¡Oh, qué bueno soy! ¿Vale? Corre, Speedy. ¡Hala! ¡Guau! Ahí la tengo, la tengo. Te la quita, eh. No lo creo, eh. Ya, es normal. ¿La bola tenéis? Oye, yo no puedo pillar ninguna. Oye, me lleva mucho... Madre mía. ¡Ah, que se ha quemado la bola! ¡Me la roba un tonto! ¡Ay, no me lo quiero! Te la quita a Speedy. Quién es, quién es un ninja. Pero, ¿por qué me la robáis? ¿Quitar? Bueno, pero lo pillas todos menos yo. ¡Que no la coge mi personaje! Diez segundos. Diez segundos. Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo. No me lo creo. ¡Que no la coge mi... ¡No! ¡No! Lo tiré yo. ¿Quién la tiene? ¡Conserva la cola, me pone! ¡No me la puedo pillar! ¡No me la puedo pillar! ¡No me la pido ni una puta vez! ¿Qué le pasa a este tío en la barriga? ¡No se ha ganado un imberbe! Tú, me apuesto, conserva la esta. Por un segundo, no gano yo el chaval. No he hecho nada, tío. No he hecho nada en esta partida, tío. Os lo juro, no he hecho nada. ¡Suscríbete al canal!